Libres de tu vida como de tus pasos A ti que regas en tu vientre con mi única ansiedad A ti que regas en tu vientre con mi única ansiedad A ti que regas en tu vientre con uñas y lindes Vale echa en tu casa y en cualquier lugar A ti nos apresa también A ti mi vientre oír A ti que regas en tu vientre con mis besos y ser mis victorias A ti mi espanto señora, señora, señora A ti mi vientre con mi única ansiedad A ti lucharas ya sabes A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es tu nombre Tu nombre es mi madre A ti que regas en tu vientre con mi única ansiedad A ti que regas en tu vientre con mi única ansiedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!